Obertura de Egmont, el barberillo de lavapiés, habanera. Obertura de Egmont 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 ¡Suscríbete! 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 Espere aquí. ¿De parte de quién le digo? Morris. Señor Morris. ¿Qué tripa se te ha roto ahora? Vaya plantón que nos has dado a mi socio y a mí. Te hemos estado esperando en la tienda hasta las nueve y media. Eso se avisa, hombre. Cuánto lo siento, Emilio. Te ruego me disculpes, pero las cosas han venido. ¿Y ahora qué quieres? ¿Tú crees que son horas de venir? Perdona. Perdona. Quiero lo mío. Quiero la sortija de Belir y la carta. Quiero la carta. Y lo quiero ahora, ahora mismo. ¿Pero tú qué te has creído? Estás loco. Los negocios se tratan en la tienda, en horas de trabajo. Conmigo y con mi socio, con Félix. ¿No teníamos una cita esta tarde en la tienda después de cerrar? Sí. O sea, que tú vienes a la cita y encima... Te he dicho que no he podido y que lo siento. Pero la sortija y la carta me las voy a llevar ahora. No sabes lo que dices. La sortija y la carta están en la tienda. Allí es donde tendremos que hablar de si te las llevas y de cómo te las llevas. Pero no aquí, en mi casa y a estas horas. Hablo claro. Hombre, Emilio... Tendrás que esperar hasta el lunes. Pásate por la tienda en cuanto Félix levante el cierre. Allí estaré yo también y hablaremos. Y te llevarás lo que tengas que llevarte. Si es que puedes llevarte algo. ¿De acuerdo? De acuerdo, Emilio. De acuerdo. Y ahora vete. Ya conoces el camino. No te acompaño. No, no te molestes. No hace falta. Hasta el lunes. No te molestes. No te molestes. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.